Hola, soy José Manuel Barrao. La cocina de José Manuel Barrao desde el restaurante en Peltren, Alcañiz, en lacomarca.tv. Estamos en Semana Santa. Sabéis que aquí en el Bajo Aragón es muy tradicional la Semana Santa. Y bueno, al igual que en España tenemos un producto que quizás sea el más consumido a nivel de España, ¿no? El bacalao. En este caso son unas tiras de bacalao desmigado y desalado. Digamos que es el producto que más consumimos habitualmente en la Semana Santa, ¿no? Que sabéis que se prohíbe el consumo de carnes, entre comillas lo de prohibir. Entonces lo que vamos a hacer es una receta muy típica de estas fechas, que son buñuelos de bacalao. Para los buñuelos de bacalao vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Harina, un poco de cebolla, levadura química, bacalao desalado y que lo desmigaremos un poquito, perejil, un ajo, unas hebritas de azafrán, un poco de colorante alimentario, un huevo y una yema que hemos añadido, un poco de agua, aceite de oliva que tenemos siempre del Bajo Aragón ahí en una sartén para freír los buñuelos y un poquito de miel que echaremos por encima para hacer un poco de contradulce, ¿no? Es decir, buscar ese dulce consalado, ese contraste. Lo primero que vamos a hacer es elaborar lo que sería un poco la masa, ¿no? Vamos a poner la harina y los huevos. Lo vamos a ir batiendo y vamos incorporando la levadura química, que con medio sobre nos será suficiente, el azafrán, el colorante y el agua. Poco a poco, primero que vaya cogiendo un poquito el huevo. Y le incorporaremos medio sobre de levadura química. Aproximadamente, será una cosita así, más o menos. Incorporaremos también el agua. Si puede ser que no esté muy fría para que nos empiece a actuar lo antes posible la levadura, pero que no esté caliente, para que no se nos hagan grumos. Vamos a ir moviendo para que se vaya disolviendo bien. Y le incorporaremos un poco de colorante alimentario para que no nos quede un color un poquito más atractivo, que no quede tan blanco. Colorante alimentario con una puntita de la cuchara, más que suficiente. Vamos a seguir batiendo para que se vaya deshaciendo bien todo. Incorporaremos las hebras de azafrán, que nos van a dar, aparte del color, un poquito, nos van a dar también sabor. Ya veis que aquí en Teruel tenemos un azafrán buenísimo, en la zona del Giloca, de maravilla. Un azafrán que da gusto. Vale, vamos a batir un poco con energía para que se deshaga bien todos los pequeños grumos que tenemos. Y esto lo vamos a ir dejando reposar un poquito mientras vamos preparando el resto de los ingredientes. Es conveniente dejarlo reposar entre 15 y 20 minutos, incluso media hora. Nosotros lo dejamos un poquito antes y así mientras se nos calienta el aceite y picamos el resto de ingredientes, lo tenemos preparado. Vamos a dejarlo aquí para que no nos estorbe y le vamos a ir calentando el aceite. Así a fuego suave para que no se nos queme y mientras incorporamos el resto de ingredientes. Vamos a picar la cebolla. Aquí he cogido media, quizás sea demasiada. Entonces vamos a marcar un poco la cantidad, que será aproximadamente un cuarto lo que haremos. La cortamos en láminas muy finas y esto lo picamos. Ya sabéis que yendo al revés de las láminas primeras que hemos cortado. No tengáis prisa que por media cebolla lo único que vamos a hacer es cortarnos y no tardaremos mucho más y vamos tranquilos. Ahí. Lo reservamos y continuamos. Tenemos también el perejil. Que hemos quitado la parte de los tallos para que esté más fácil picarlo. Y luego ya sabéis que los tallos amargan un poquito. Entonces hay que evitar el tallo del perejil un poco al cocinarlo. Vamos a darle un repaso para que nos quede bien fino. Y tendremos también el perejil. Nos lo desguardamos ahí con la cebolla. Y continuamos con el ajo. Para pelarlo, lo chafamos un poquito. Y como veis, se pela enseguida. Esta parte la podemos ir retirando para que no se estorbe a la vista. Y continuamos picando el ajo. Como siempre, lo vamos a chafar bien en la tabla. Con ayuda del cuchillo. Y procedemos a picar. Si os fijáis, es sencillo, rápido y sabrosa esta receta. Es muy sencillita, muy sencillita. Guardamos el ajo con el resto de ingredientes. Y vamos a picar un poquito el bacalao. Se puede desmenuzar, deshilachar. Pero a mí me gusta encontrarme trocitos. Entonces lo voy a hacer a cuchillo. Así nos van a quedar trocitos un poco más firmes. Que los notaremos más fácil al morder. Y me están picando los ojos con la cebolla que no me veáis hoy. Estas de las que venía cargadas. Ahí. Un poquito más. Y así será suficiente, creo yo. Con dos o tres pasadas que hagamos de cuchillo. Lo tenemos. Vamos a continuar por aquí. Ahí, ahí. Y qué rico está el bacalao. Este pescado de interior. Fijaros que no tenemos mal. Qué bien nos ha venido. Para comer pescado. Cuántas recetas hay. Es uno de los pescados. Yo diría el pescado más español. Me atrevería a decir. Fijaros qué maravilla. De buñuelos que vamos a hacer en un momentito. Os recordarán a los típicos de la abuela. Que creo que en Semana Santa en casi todas las casas ha habido siempre buñuelos. Otra cosa que hay en niños, el pescado no nos gustará y saltáramos un poco más a los dulces. Pero bueno, que estar seguro que estaban por esas casas en estas fechas. Vale, una vez tenemos esto, lo vamos a ir incorporando a la masa con cuidado. Y revolveremos todo el conjunto. Ahí estaría bien. Voy a limpiar un poquito la tabla para poder apoyar aquí. Y lo tenemos a punto. Fijaros como va cogiendo un poco más de consistencia. La masa todavía puede que se nos ha quedado un poquito ligera. Dependiendo de la marca de la harina. Nosotros por si acaso le vamos a incorporar un poquito más. Porque la veo un poco todavía ligera. Eso ya con la experiencia iréis viendo el punto. Entre 150, 160, o sea 130, 140 gramos sería lo suyo. A lo mejor si la dejáramos reposar 10 minutitos más. Seguramente se nos espesaría un poquito gracias al efecto de la levadura. De momento como vamos a anticiparnos un pelín. Solo voy a incorporar a ojo una pizquita más. Y yo creo que ahí será más que suficiente. Acabamos que se nos mezcle bien esa harina que hemos añadido nueva. Que no nos vayan a quedar grumos que son muy desagradables. Y nos vamos a ir al aceite. Ah, le va teniendo un poquito mejor pintada. Lo de la levadura es para que nos quede esponjoso. No se nos quede seco a la hora de comerlo. Para freír, un pequeño truco es ayudarnos de unas cucharas. Con la cuchara iremos incorporando la masa. Y luego se ha preparado un poco de papel absorbente para ir retirando. A ver si puedo apoyar aquí. Y con la ayuda de dos cucharas, lo primero que haremos es probar si el aceite lo tenemos a temperatura. En este caso, ya nos fríe, por lo cual está perfecto. Lo que haremos, coger una cucharada de masa. Escurrimos bien por debajo. Y con ayuda de otra cuchara, la incorporamos al aceite. Y así, iremos llenando sin que se toquen las que nos quepan en la sartén. Entre 4, 5, 6 unidades. Fijaros. ¡Qué sencillo! Vamos a retirar un poquito esta, que nos cabe otra. Y aquí en el medio, yo creo que nos cabe la sexta. Mientras tanto, nos vamos a dejar las cucharas preparadas. Y con ayuda de una espumadera, les vamos a ir dando la vuelta con cuidado, en el orden que hayamos introducido. Siempre hay que acordarse, yo lo que hago es ir en el sentido de las agujas del reloj, y así me acuerdo más fácilmente. Vamos dando la vuelta uno a uno, cuando ya han hecho un poquito de costra por debajo. A ver, el último que se resiste. Y le bajaremos un poquito el fuego, para que no nos vayan a quemar. Lo que nos interesa es que por dentro se nos cocine la masa, por fuera quede crujiente, pero que no se nos sequen ni sepan demasiado ha quemado. Entonces, simplemente, nos procuraremos volver a darles una vuelta más, y casi casi lo tendremos. Vamos a voltearlos de nuevo, para volver a darle otra vez por las dos caras, y así seguramente se lo tengamos cuajado enseguida por dentro. Como os habéis fijado, en la masa no le he añadido sal, porque el bacalao estaba desalado, y viene un punto de sal bastante potente en este bacalao. Ya dependiendo un poco del tiempo de salado que tengáis el bacalao, o si ya viene desalado de compra, probadlo primero en crudo, a ver si tiene un punto muy salado o no. Y según el punto que tengáis, decidid si añadirle más sal o no. Hay que ir con cuidado, porque en estos productos es fácil que se nos suba de sal. Y sobre todo en la fritura, que es muy fácil que nos levante el sabor de la sal, entonces hay que ir con un poquito de cuidado ahí. Muy bien, tendremos ya estos buñuelos, que tienen una pinta perfecta. Así que los vamos a sacar. Tengo aquí la bandeja con un poquito de papel absorbente, para absorber ese exceso de aceite. Y comérnoslo mucho más a gusto y que sean más digestivos. Y todavía vamos a echar otra ronda más. Este lo dejo por aquí. Y vamos a echar otra ronda más. Como veis, aquí salen para 4 o 5, incluso hasta para 6 personas, dependiendo si hay más cosas en la mesa. O solo vamos a comer bacalao. O sea, buñuelos en este caso de bacalao. Pero ya digo, que para 4, 5, 6 buñuelitos por persona, de maravilla los tenemos. Vamos dos. Vamos con la tercera. Vamos con la cuarta. Y vamos con la quinta. Ahí. Dejaremos las cucharitas. Vamos a dejar que vuelva a hacer un poco de costra. Y ya lo volvemos a voltear. Como veis, es muy rápido, muy sencillo. Y no hay que tenerle miedo a estas cositas. Que veis que el aceite, si vas con cuidado, es difícil quemarnos. Vamos a darle la vuelta al primero. Ahí. La primera vuelta es la más complicada. Luego ya lo tenemos de tirón todo. Ahí va otro. El cuarto y el quinto. Vamos a dejar un poquito por este lado. Lo voy a dejar el fuego para que vaya poquito a poco haciéndose por dentro. Y esto ya empieza a tener toda una pinta buenísima. Más se nos ve el perejil, las hebritas de azafrán. Eso hace que también quede bonito ver esas hebras de azafrán y ver que no solo utilizamos colorante. Que utilizamos ese producto tan turolense como es el azafrán. También en Cuenca, que son vecinos nuestros, tienen un afamado azafrán. Y el albacete también. Y además sitios ahora mismo por España no me suenan. Quizás por el sur también tengamos algo, pero... El famoso famoso es el de albacete, el de Cuenca y por supuesto el de Teruel. Un poquito más. Y prácticamente estos otros también los tenemos. Vamos a sacarlos un poquito separados para que no nos empapen ahora de aceite estos otros. Y está esto de maravilla. Y vamos para afuera. Apagamos el aceite. Y tenemos los buñuelitos. Fijaros que pinta. Con las hebras de azafrán, con el perejil. Que coloridos, con el toque de amarillo. La verdad que es un plato bonito, bonito. Y una receta que tiene años y años. Y para presentarlo, lo vamos a poner, en este caso, en una bandejita alargada. Hemos cogido. Podéis presentarlo donde os guste. Eso ya sabéis, que lo que tengáis más a mano. Que no hace falta comprar una vajilla de propio. Para casa. Pondremos los buñuelitos. Esta parte la quito. Y simplemente un poquito de miel. Miel de caña también va muy bien. En este caso es una miel que hemos hecho con corteza de naranja y raíz de jengibre. Que tenemos aquí en el restaurante. Y que nos va a venir de maravilla también. Simplemente pondremos un poquito. No tiene que ser muy endulzado. Simplemente es para que haga un poco el contraste del salado y el dulce. Y nada, para esta Semana Santa que os dejo esta receta. La semana que viene os traigo otra de tortilla. Una tortilla de espinacas. Que también tiene que ver con el bacaro y con la Semana Santa. Y de momento os dejo con esto para que os vaya abriendo el apetito. Venga, hasta la semana que viene. Chocotro. Chocotro. Astro. Mastro. Me. I'm me. I'm out of all the sex machine. I'm the stupid player. In the street. I've gotten mad from way back. My bottom stays intact. I ain't never had a beer. Mastro. Chocotro. Chocotro.